En este video voy a mostrar el error de MATLAB 2017 que nos pide una activación A continuación les voy a mostrar el error exactamente que me pide MATLAB 2017 Y listo, bueno, este error es muy común, a mi me sucede, lo acabé de instalar y me está pidiendo este error Y ya le había puesto la activación en la instalación, pero igual me está pidiendo el error De donde me dice que MATLAB necesita ser activado para que se pueda usar A ustedes también les pudo haber pasado de que lo estuvieron trabajando en tiempo y se les dañó Un momento a otro fueron a abrir el programa y ya no les abre Bueno, este es un paso muy sencillo, sin necesidad de instalar nada Simplemente vamos a irnos al disco C Y vamos a buscar la carpeta donde tenemos instalado MATLAB En este caso yo lo tengo en archivos de programa Ustedes lo pueden tener en este archivo de programas por 86 Buscamos MATLAB Y buscamos la carpeta que diga licencias Aquí está, licencias, ok, listo En este caso, ustedes les puede aparecer la... Tienen que abrir la que dice licencias Si no les aparece el icono del blog de notas, simplemente le dan clic derecho Abrir con y seleccionan el blog de notas Bueno, el error acá es que la licencia que tenemos instalada para este... Para este MATLAB es de 2018 ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese año Cambiar ese año 2018 por 2019 Que es donde nos está diciendo que fue la fecha de vencimiento Entonces simplemente le damos acá, edición, reemplazar Entonces le decimos que busque todo lo de 2018 Y lo pase a un 2019 Y le decimos que reemplace todo Listo, una vez hecho esto Vamos a guardar este archivo Le decimos archivo guardar como Vamos a guardarlo aquí en imagen Cualquier propiedad lo pueden guardar aquí en documentos Yo tengo una que... Aquí en imagen lo voy a guardar Listo Entonces Abrimos la carpeta donde guardamos En este caso yo lo guardé aquí en imágenes Le doy copiar Y lo voy a pegar exactamente donde lo abrimos Aquí en MATLAB 2017 En licencias Y le digo que copie y reemplace Listo Una vez hecho esto, cerramos Cerramos en MATLAB Y lo volvemos a abrir El derecho es ejecutar como administrador Para evitar algún inconveniente Y en este caso nos debe abrir el MATLAB Sin ningún problema Como lo ven Ya tenemos el MATLAB activado por Todo el transcurso de este año 2019 No siendo más Pues cualquier duda o comentario Lo dejan ahí en comentarios Y hasta luego Que tengan buen día